Como dicen los americanos, puede que Orange sea el nuevo Black y los 30s sean los nuevos 20s, pero ahora 9 es el nuevo 10. Hola a todos, soy Carolina Diago, aquí en el área cosmopolitana conocida como Mary Brickle Village en Miami para mostrarles 9, un nuevo proyecto que traerá condominios de lujo a este vibrante barrio. Como pueden ver detrás de mí, para algunos esto ya es casa y si es así como te gusta relajarte, finalmente tenemos el lugar perfecto para que termines la noche, 9 en Mary Brickle Village.